Somos atractivos como marca, pero que a nuestra marca se está sumando alguna gente no recomendable. Por tanto, nosotros somos una opción de izquierda, es una opción democrática y no aceptaremos ninguna posición conservadora, ninguna posición autoritaria. Eso está claro, no forman parte de nosotros y serán tratados desde el punto de vista de la ley y de la justicia.